¿Qué le provocan, presidente, a sus adversarios electorales? ¿Respeto? ¿No le provocan respeto? ¿Cree que alguno lo puede ganar? Mira, ¿qué no están planificando? Ya están empezando con una guerra sucia, ¿qué no están inventando? Pero no me preocupa, ya hice una guerra sucia. Inclusive en las últimas elecciones usaron a mi hijo. Estoy todo informado. Siento que están preparando alguna guerra sucia, pero siento que también el pueblo boliviano está vacunado de la guerra sucia. Nos conocen muy bien. No tienen programa de gobierno. Si tienen algo de programa es, por ejemplo, dice que haya segunda vuelta, que el MAS no tenga dos tercios, es su programa. En Uruguay me dijeron los compañeros, los opositores, si sacamos dos diputados vamos a hacer fiesta. Y ellos dicen, no, hay que dejar con cero diputados. A mí me sorprende ese sentimiento, que era lo mismo en Potosí. Los compañeros, y lamentablemente no tienen una propuesta. Si revisamos, a ver, algunos siguen pensando en la privatización. Quisimos estudiar su programa. Los otros días podemos hablar, o hacer todas las comparativas del programa que tenemos con el programa. Algunos plantean, por ejemplo, el Estado debe regular. ¿A quién va a regular? ¿A quién va a regular? A las empresas privadas, a las nacionales. Indirectamente están planteando la privatización. Es un derecho, es un derecho. Tener diferencias problemáticas, ideológicas, se respeta. ¿Usted se confía, presidente, porque las encuestas dicen hoy 35 puntos de diferencia que le saca el segundo, las proyecciones que no habría segunda vuelta? ¿Usted se confía o no se confía de eso? Primero, tengo mucha confianza en el pueblo. Pero teniendo confianza, yo comiendo esta tarde, lo mismo hago las visitas a los distintos departamentos, que tengo que hacer campaña como estuviéramos perdiendo. Como estuviéramos empezando, es decir. Con libertad, pero con mucho esfuerzo. ¿Cómo hemos empezado? ¿Qué teníamos antes? Este movimiento político no tenía ONGs, no tenía empresarios, solo tenía la conciencia y la fuerza social. La conciencia del pueblo y la fuerza social. Ahora, ¿no? Están teniendo tantos dirigentes nacionales a la cabeza de la central de la Boliviana, la Junta de Vecinos, que no es parte de la COP, los transportistas, es decir, esa fuerza social que tenemos, que es la verdadera unidad del pueblo. Hablan de unidad, de unidad, es el pueblo unido, organizado y movilizado para la campaña, para las elecciones. Entonces, tengo confianza en el pueblo. Y mi experiencia sindical, antes, cuando luchaba por el trópico de Chabamba, el trópico me ha defendido. Entonces, uno, cuando trabaja o lucha, pues esos compañeros defienden. Si no hubiera sido las seis federaciones, ¿qué tiempo me hubieran eliminado políticamente, físicamente, inclusive, como dirigente sindical? Aquí, ¿qué he entendido? Igual, hemos empezado a trabajar por Bolivia, y el pueblo me ha defendido, el pueblo me ha cuidado, pero estoy agradecido de eso. Dos ejemplos. El 2008 intentó sacarnos. Primero con revocatorio, otro con golpe de Estado. Y cuando empezaron con revocatorio, eso lo pensaba a los presidentes, que gobernaron como 21, 22%, para ellos nunca había revocatorio. Para un partido, para un presidente que ganó como 54% revocatorio. Hemos aceptado. Yo me acuerdo cuando en el Senado, en el Parlamento aprobaron, porque tenía mayoría en el Senado. Aquí nos hemos reunido con el pacto de mis compañeros. Estaba llegando al interior del país, el Álvaro me informó cuando aterricé en el alto, y yo ya estaba aprobado revocatorio. ¿Qué piensan? No sé, me dice el Álvaro. Inmediatamente convoqué al pacto de unidad. Estaba la Unilda Ejecutiva de las Batolinas, estaba Isaac, la CESU-TZB, estaba Fidel, antes llamando a conocedores, ahora interculturales. Estaba de Colomar, Tata Martín, alcalde de San Pedro de Buenavista, espero no equivocarme, en el norte de Potosí. Decido que estaba dos, nosotros nos hemos reunido y nos hemos preguntado que han aprobado el revocatorio. Y les pregunto, ¿aceptamos o no aceptamos? Porque yo, Constitución, solamente podía vetar esa ley. Y pregunto uno por uno. Todos han dicho, casi, Isaac, ya, de una vez iremos. Quiero saber quiénes somos. Solo la Unilda nos quiso y lloró. ¿Cómo nos vamos a aceptar el revocatorio? Hemos ganado con 54%. Hemos aceptado, nos han ratificado con un 67% o 68%. ¿Qué significa? El pueblo me defendió. El pueblo defende el proceso, el pueblo defende la revolución democrática. Agosto del 2008, septiembre, inicia el golpe del Estado. O se del pueblo defendió. Defendió a la democracia en Bolivia, derrotamos. Mira, si yo perdía, si yo perdía en el revocatorio, o me derrotaba con un golpe del Estado, no había lácteos, no había G77 en el China. Antes, estas cumbres de 130 países, de 33 países, cumbres grandes, solo se pensaba podía organizar en Estados Unidos, Europa, o Asia, o máximo en Brasil. Y ahora nosotros también organizamos. Cuando acabó la cumbre del G77, al día siguiente estuve en Villamontes con motivo de un acto sobre cese de austeridad para Bahía y Bolivia. Entonces, compañero, me decía, hermano presidente, ahora organiza el campeonato mundial de fútbol. Alentado, optimismo, hay confianza, ¿no? satélite, las plantas separadas, dicho, en Santa Cruz, en Tarija, la planta de Uri, en Cochabamba, no había, si me salgo de la Sacabal, vía revocatorio, o vía golpe de Estado. Cuando a mí me dicen, Evo, gracias por estas obras, no me alevezcan, alevezcan al pueblo, ustedes mismos, ustedes me han defendido, y han defendido el proceso, y han defendido la revolución democrática. ¿Cuál cree que es el más serio de los cuatro adversarios? ¿Para la presidencia que tiene? Que a usted le parezca el más... No, no quiero hacer calificaciones, no sé si usted quiere que haga propaganda por ellos. La Asociación de Periodistas de la Paz dice que quiere organizar el debate como habían antes, ¿usted va a aceptar eso o no? Yo nunca he pedido ir a los debates. Una vez que era un talantelo, Juan Armando Antelo, me invitó, me consultó, Clacao, me consultó en 2002, me consultó, si puedes participar, yo no quería, me consulté, o me pidió, vaya, bueno, he ido a la única vez que he debatido. El mejor debate es con los movimientos sociales, el mejor debate con el pueblo, pueblo organizado mediante los movimientos sociales, y es la representación genuida de la sociedad civil. Estamos debatiendo, nuestros debates cada día, pequeños, medianos, grandes, grandes a nivel nacional. Entonces, no, quiero que sepan, no voy a ir a ningún debate. Escuchas los insultos, que me digan, alístese la maleta para irse, que me digan, ¿soy, el presidente va a vender los aviones, no? O que vamos a privatizar, como están sus declaraciones de algunos candidatos, no voy a ir a debatir eso. Entonces, vamos a hablar con el pueblo, cómo vamos a garantizar mayor inversión, el tema de industrialización, pero en consulta permanente con los distintos sectores sociales. Algo que se le critica a la oposición es que YPFD la van a mantener como está, nacionalizada. Entel van a mantener como está, nacionalizada. BOA la van a mantener como existe en este momento. La demanda ante la AIA la van a mantener. Un cuestionamiento que se les hace, bueno, ya, entonces, si van a entrar, ¿a qué? ¿Cuál es la propuesta de cambio? ¿Qué piensa usted de eso? Yo también he escuchado algunos, he leído algunas declaraciones, dicen, todo está bien, menos del Evo. Entonces, si el Evo estaría mal, no estaría todo bien. Si todo está bien, si el Evo también está bien. Esa conclusión llegó. Pero, yo creo que son más intereses, no a ver como, como, en el fondo, es un derecho, pues, que respetamos su derecho, porque qué bueno sería que haya una oposición muy, muy propositiva. Está mal, esto, propongo esto. Eso no hay. Yo, como opositor, siempre decía, está mal, hay que hacer esto. Me acuerdo siempre, aunque podemos estar cerca de los Mesa, yo, con Héctor Arce, que era nuestro, sin términos, asesor jurídico, con parlamentarios, que era el mundo, no vio, si hermano, no vio, para el diputado, Ricardo López, que en paz descanse, me voy a dos proyectos de Frente Supremo, uno de convocatoria de la Asamblea Constituyente, y otro de nacionalización de los hidrocarburos. Nos llegamos a Carlos de Mesa, en su mano, en Palacio, y no tomé en cuenta, pero me acuerdo también, cuando, cuando ya estábamos en sesión en Sucre, para cambiar a Carlos de Mesa, no sé si tres, cuatro veces me he llamado a Carlos de Mesa, me llamo, me decía, diputado Morales, si en este momento podemos aprobar con modificación los decretos, decretos supremos, que le dije, si es un borrador que te presente, es tu derecho, pero siento que es ya extemporáneo aprobar los decretos. Eso dije. ¿Ya en la desesperación? Seguramente, no, pensará. Entonces, ¿quién quisiera la oposición? Que diga, esta está mal, esta está bien. Y no sé, todo está bien, solo está mal, pero si revisamos, ¿no? Como hace un momento decía, su propuesta o su programa, está orientado en la privatización. Ahora, presidente, algo que se escucha en estos días, el gobierno es derrochador. Todos dicen en la oposición que el gobierno es derrochador. Claro, eso es un problema del gobierno, hacer pequeñas, medianas obras derroche. Seguramente, piensan que es viajar, ¿no? Entregar obras, aprobar obras, es derroche. Pero, ahí también quiero decirle, cuando llegué a chapar el instrumento de trabajo era hacha y machete. He trabajado tanto, ya con grasa, arroz, a la siembra de arroz, me he comprado motosierra, uno, dos, y no tanto hacha y machete, sino con motosierra. Después empecé a comprarme motores fuera de boda para sacar mi arroz por río coche, llamando 24, pero yo he dicho chapare, al puerto de San Francisco y Chaya hasta Cochabamba. Y cuando ese dirigente con la puerta sindical compraba una movilidad que era instrumento de trabajo y cuando llega a ser gobierno empezaron el trabajo con aviones prestados, helicópteros prestados, saludo, Brasil, Venezuela, hasta Chile una vez nos mandó helicópteros, Argentina nos mandó aviones, helicópteros para atender sobre la inundación no teníamos. Ahora ya nos estamos equipando, casi ya estamos equipando, muy poco nos falta. Es un instrumento de trabajo, ahora ellos quieren vender. ¿Qué hacían los salvos? Auto alquilarse en su propio avión. Tal y que sean tal vez hacer eso, no entiendo. Pero, yo digo su derecho, hagan lo que hagan y no, 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 no hay mucha importancia digan lo que digan, pero ir a debatir estos temas no tiene sentido. ¿Por qué hace falta un nuevo palacio de gobierno? Cuando llegué es que se se sentí muy muy grande, ¿no? sin embargo ahora muy pequeño no hay reuniones y tantas hay que hacer muchas reuniones aquí están acabando la reunión otros tienen que estar esperando acabar el primero tema. Segundo tema todavía estamos alquilando las oficinas para los ministerios. ¿Cómo que el Estado puede seguir alquilando? ¿Cómo puede seguir el Estado prestándose? El Estado debería estar prestando. ¿No? Y nunca pensaron en equipar y en la estrategia está en la diferencia con algunos operadores desde el primer momento compremos equipamos no puede estar alquilando el Estado. Está bien ¿Hay ministerios que funcionan en lugares alquilados? En algunos todavía en algunos instituciones porque mañana por ejemplo estamos empezando a construir un edificio para YPV y cuando terminemos va a ser YPV el Ministerio de Hidrocarburos aquí en La Paz. ¿Te imaginas trabajando juntos ahí? Está el Ministerio de encima o el YPV de encima no sé eso. Presidente ¿Usted sabe cuántos libros han escrito sobre usted? No sé algunos creo unos 15 de 15 creo no sé Más creo no vi en la Feria de Libros nomás vi como unos 20 Sí creo que muchos en Europa en Estados Unidos no son todos los libros esta última me hicieron escuchar grupos de músicos artistas han compositado al Evo al Maz al Proceso de Cambio en Argentina no solamente nuestros músicos ¿Qué le provoca eso? películas libros canciones emoción pero también un testimonio que van dejando primer libro no sé si usa autoría pero los periodistas mis opositores un tal Evo es que veían y los libros que he visto realmente Paz es la mentira un poco tratamos de escribir este libro ¿Cuál es el libro que más le gusta de los que se han escrito sobre usted? ¿Qué pasó? Martín Sivac Sí este último queremos aclarar la vida misma de Evo gracias a Iván ¿no? Teorino Calpalacio sin embargo hay ¿sabes qué digo? que hay silla ¿no? que opera una cosita ve malo ahí desarrolla su imaginación y se le escribe y se le escribe una verdad pero digo que sigue escribiendo un tal Uruguay estamos convencidos que la gente la hacía gracias lo que digan no me interesa mucho pero lo que me interesa es que haya confianza en el pueblo ¿cómo se informa usted presidente? ¿le pasan informes o usted va directo a algún medio? inicialmente me gustaba escuchar sus informaciones de los periódicos pero que generalmente era en base a la mentira ¿para qué va a estar escuchando? a veces son mentiras te deprimen mejor ¿no? yo prefiero escuchar o ver fútbol en Fox no fútbol europeo fútbol latinoamericano ¿para qué va a estar ahí? ah pensando y algo aprendí del expresidente de Francia Chirac creo espero no equivocarme estuvimos en una cumbre de jefes de estado de de América Latina con Europa en Viena y el presidente mediante un traducto me dice ¿cómo te está en el Evo? estamos bien pero la prensa ¿cómo te algeversa? primero posible que tenemos los medios de comunicación y el presidente de Francia ahora expresidente me dijo no veas eso ¿para qué veas eso? tú tienes tu meta tu objetivo trabaja tu objetivo sin escuchar es así y casi desde esa vez ya no no le he esperado leo por supuesto hay mensajitos me mandan ok instante de comunicación las formas de informarse no siempre es mirando las canales de televisión ve tele ¿no? ve aquí tele local no, no si quiero informarme cuando está pasando algo en el mundo primero después ya CNN contra el sur ¿qué piensa de CNN? es un medio de comunicación del imperio que interjiveza hace campaña sucia contra los candidatos especialmente contra los presidentes de la ALBA CNN es un medio de comunicación al servicio del capitalismo del falso capitalismo y del imperialismo me trató nunca más lo voy a entrevistar a Evo dijo Carla no ojalá no necesito ¿a usted qué le pareció? vino aquí a usar usar a Evo no quiere figurar quiere victimizar victimizarse que no deseo yo honestamente hablará bien pero es un resentido de la revolución cubana nunca quisiera no solamente ser en chavilla nunca quisiera ver a él porque he conocido personalmente acá en Bolivia presidente ¿va a jugar en Sport Boys? dice Mario Cronbol sí dice un rato que el presidente no es que no quiera sino que no le gustaría perjudicarnos dice le va a ser pereza por favor no entiendo el deseo no pero en esta altura no es perjudicar al equipo pero no lo vamos a poner en partido fuerte dijo y tampoco eso dice son todos todos los partidos son fuertes ¿hay alguna posibilidad o ya no? duro duro porque es perjudicar al equipo yo salgo del interés que tiene el presidente del equipo alcalde de Madeso el equipo pero no sé perjudicar no perjudicar 15 minutos dice aunque sea un minuto aunque sea presidente para terminar ¿cómo está su salud? muy bien está bien ¿se hace chequeos periódicos? sí por recomendación por sugerencia algo que me ha hecho sentir algunos compañeros algunos embajadores embajadores me dijeron hemos tu vida ya nos debemos desde el pueblo me ha recomendado y también me ha preocupado lo que pasó con Chávez ni el poder político ni el poder económico cuando hay problemas de salud esa enfermedad no respeta y por eso ya creo que ya obedezco antes no no obedecía a nadie al Álvaro nuestro vicepresidente ya era preocupado preocupado el tema de salud como a bien recomendando Álvaro 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 es un hermano él es mi mi jefe de imagen sí me dice a este acto tienes que ir con saquito cambiar cambiar tu tu chamarrita entonces un buen compañero ¿a usted le preocupa cómo lucen? si su camisa está bien eso no le importa hace un momento en la entrevista decía en la entrevista y creo que va a venir con cámara con fotógrafos yo no sabía que era para que a ti no me informaron de la ministra de comunicación no me comunicaron que era para que nada sino para una revista es para la revista y para el programa no mentiras sí, sabía que era para la revista pero no no lo sabía cuando la cabrilla entrando que está pasando pregunté no es está bien para la revista es una encuesta y la gente dice que usted es el mejor presidente de la democracia no sé quiero acabar este tema entonces dice ¿qué hago ahora? ¿cómo va a ir la entrevista? le dice el vicepresidente ¿cuánto saquito de la entrevista? se empezaría a cambiarme te cuento así de manera muy sincera por eso digo que el vicepresidente se lleva de imagen ¿es su jefe su asesor de imagen? ah mmm sí, estoy viendo por ahí bueno mis opiniones del pueblo respeto sea bueno o malo hay que respetar la opinión del pueblo ¿usted se siente así? ¿o no o no quiere calificarse usted mismo? a mí me sorprende después de tanto año aprecio cariño del pueblo de niños y yo no sé si por qué hemos planteado la agenda patriótica a los jóvenes que van sumándose será por la historia económica será por la agenda patriótica pero los jóvenes van sumándose eso me sorprende pues sabe que antes después de jurar como presidente apenas durante 4, 5, 6 meses de buena imagen después hundido o el pueblo está sacando el palacio ahora me viene apoyándonos y pidiendo nuestra ratificación eso me sorprende eso quiere decir que estamos bien gracias presidente por habernos recibido acá en su casa muchas gracias muchas gracias